Es el estilo múdico, auténtico y original De los exitosos del Perú, de Elenio Berrocal Y cantando va, conquistando los corazones, aquí, allá, Beatriz Gutiérrez Cantinero, por favor, pásame una cerveza Cantinero, por favor, pásame dos negritas Quiero matar mi tristeza en un vaso de licor Quiero ahogar mi tristeza en un vaso de licor Quiero ahogar mis penas en un vaso de cervecita Amigos míos Yo también comparto tu dolor Salud, amiga mía Brindanos por el amor que se va Dos cervecitas más Dos cervecitas más ¿Dónde están los chaneros? Salveceros, los bohemios Saca tu chala, vamos a brindar Saca tu chalita, vamos a tomar toda la noche Con Beatriz Gutiérrez A mi pobre corazón ¿Qué le estará pasando? A mi sufrido corazón ¿Qué le estará pasando? Trago no más quiere tomar Mi sufrido corazón Whisky no más quiere tomar Mi ilusionado corazón Mi sufrido corazón ¿Quién no toma su cerveza? ¿Quién no toma su traguito? Para olvidar todas sus penas Para olvidar su tristeza ¿Quién no toma su cerveza? ¿Quién no toma su traguito? Para olvidar todas sus penas Para olvidar su tristeza Salud, salud Edwin Romero con Donnie Y toda la familia Romero En gritos Y así brindando Nos vamos Por todo el sur A Nequipa Juliaca De Sabadero Uno Arriba el Cusco Quillabamba Urubamba Espinar Juani Mis hermanos Y Apurima Abancay Andahuaylas Chalhuanca Y Arau Cotabamba Y llegamos A la ciudad Eloica de Tacna Moquimba Puerto Maldonado Para las solteritas De Ayacucho Huancabelica Cerro de Pasco Huancayo Chenchaballo La Merced Y todo el Perú 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 Perú